Hola, soy Rosario Nenea Ortega y quiero extender una invitación para la entrega de los premios Todo por lo Nuestro en su décima segunda edición. Será este domingo 15 de mayo en la Casa del Artista en Caracas, Venezuela. Ven, ven con nosotros y ayúdanos a celebrar la danza. Gracias. Gracias.